Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porta y su vas Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porta y su vas Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Ser digno a dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno a dejar En sus penas se postra de enojo En sus penas se postra de enojo Se elevan sus ojos, se elevan sus ojos Se elevan sus ojos hacia el Tepeyac Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya Bueno pues se quedaron los bañanitos para la virgencita